Debido a una obra que buscó mejorar el tramo vial de la calle 15, que se encuentra contigo al puente de esta misma zona, se presentaron inconvenientes en el flujo vehicular en el transcurso de esta semana, ya que este corredor vial fue cerrado durante cuatro días con el fin de ejecutar estos trabajos. En estos momentos sí estamos desarrollando un arreglo sobre el puente de la vía de la calle 15, un tramo que estaba bastante deteriorado, una solicitud que se había hecho desde hace muchísimo tiempo y que realmente necesitábamos recuperar. Ese punto, pues lógicamente es un punto neurálgico, tuvimos que utilizar y pensando en no afectar la movilidad del municipio, utilizamos un acelerante. Normalmente, pues estos procesos, esta fundición de estos concretos dura un aproximado de 28 días para que el concreto pues tome toda su consistencia. Las autoridades son conscientes de los problemas de congestión vial que este imprevisto generó, por tanto, la Secretaría de Planeación busca hacer alianzas con la Dependencia Municipal de Tránsito con el fin de contar con personal que ayude a realizar controles frecuentes en esta zona. Esta mañana hablábamos con el Secretario de Tránsito, con el doctor Néstor Pereira, solicitándole también para que con la policía hagamos un control sobre este punto. Posterior a esos cuatro días, pues vamos a tener un normal funcionamiento de este punto que es clave para el funcionamiento de la movilidad de San Gil. Por el momento no se tienen planificados más cierres viales de este estilo, aunque la autoridad en esta materia aprovechó este espacio para dar a conocer un recuento de varias obras de mejoramiento que se están ejecutando en diversos sectores del municipio. Más adelante, sobre la carrera décima también hay un tramo, pero es muy pequeño, que también utilizamos un acelerante, y sobre la carrera quinta, frente al hospital, también hubo un punto que se arregló, pero pues ahí sí la alternativa era muy fácil porque el otro carril estaba funcionando normalmente. Durante el tiempo del cierre de esta calle, se habilitó como alternativa vial el paso por el puente Rojas Pinilla, ubicado junto al malecón de San Gil.